Loco, loco, dale, dale, sigue, sigue, dale, dale, más Hey chico, ¿cómo estás? Esta noche fiesta grande Que la gente va para arriba y los culitos para atrás Oye, oye, fiesta grande, oye, oye y dale, dale, más Oye, oye, fiesta grande, oye, oye, así El tiburón, loco, loco, el tiburón, loco, loco Dale, dale, sigue, sigue, dale, dale, sigue, más Dale, dale, sigue, sigue, dale, dale, más Aquí en la discoteca, you got me going crazy Ay dale suavecito, la fiesta va a empezar Oye, oye, fiesta grande Oye, oye, y dale, dale más Oye, oye, fiesta grande Oye, oye, así El tiburón, loco, loco Dale, dale, sigue, sigue Dale, dale, sigue más Dale, dale, sigue, sigue Dale, dale más Oh, 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 oh Oh, 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 oh El tiburón, loco, loco, el tiburón, loco, loco Dale, dale, sigue, sigue, dale, dale, sigue más Dale, dale, sigue, sigue, dale, dale más Na, 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 na El Tiburón El Tiburón Luna Toll, ¿verdad? Klasse Unser allererster Fernsehgarten-Flashmob Dankeschön, Luna Wir sehen uns wieder Zum Holland Fernsehgarten Dankeschön, Süße, Dankeschön Vielen Dank Und Dankeschön den tausend Tänzerinnen und Tänzern Von Dance Habt ihr toll gemacht So Jetzt Achtung Pit Komm, mach noch mal eine Minute Wir haben Zeit Luna, mach mal noch mal eine Minute Den Anfang noch mal Wollt ihr noch mal? Yes, 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 bitte Ja El Tiburón Lo, co, lo Cádiz, die, die, die Die, 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 die Die, 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 die Die, 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 die hue Para arriba y los pulitos para atrás Oye, oye, fiesta grande Oye, oye, y dale, dale más Oye, oye, fiesta grande Oye, oye, así El tiburón, loco, loco El tiburón, loco, loco Dale, dale, sigue, sigue Dale, dale, sigue más Dale, dale, sigue, sigue Dale, dale más